Todo eso que hoy esconde tu corazón Voy acercándome a ti Si se quiera pensarlo todo empieza aquí Y algo en mi silencio Me decía que esto era el comienzo De un hermoso sueño Me era difícil pensar Que antes de estar contigo tendría que llorar Y es que todos comenzaron a hablar Diciendo que debía buscarme algo más Y este sentimiento Lloran porque ellos no están de acuerdo No saben lo que quiero Yo ya no quiero estar contigo Silencio todo lo que siento aquí dentro Quiero vivirlo sin miedo hasta el fin Yo no busco rincón escondido en el mar Solo para sentir que te puedo amar Hoy quiero ya olvidar Todas esas palabras que inventan de ti Palabras que me hacen mal Si tan solo pudiera Si era el trono no se teman Se darían cuenta Que ellos se equivocan Que ellos se equivocan al hablar Sin razón siquiera Yo ya no quiero estar contigo en silencio Todo lo que siento aquí dentro Quiero vivirlo sin miedo hasta el fin Yo no busco rincón escondido en el mar Solo para sentir que te puedo amar Que te puedo amar Hazme creer Hazme creer Que ese mal momento Ya se fue No hay por qué creer No hay por qué creer Si te sigues yo podré Yo ya no quiero estar contigo en silencio Todo lo que siento aquí dentro Quiero vivirlo sin miedo hasta el fin Yo no busco rincón escondido en el mar Solo para sentir que te puedo amar Tuve que esconder mi amor Solo para no sufrir los dos En un lugar herido Un rincón escondido ¡Suscríbete el canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.